El Evangelio de San Mateo Y envió unos emisarios para que le preguntaran a Jesús ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le responde Vean, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan Y la palabra del Señor es anunciada a los pobres Dígale eso a Juan Bautista Y así fue, ellos fueron a decirle como Jesús había dicho De tal manera que quería nuestro Señor manifestar Que su misión era una misión fundamentalmente de misericordia Por eso insiste en las acciones que Él hace Más que en las mismas reflexiones Cuando le preguntaron ¿Eres tú el que tenemos que esperar el Mesías o vendrá otro? Y Él no hizo muchas disquisiciones ni muchos discursos Simplemente les mostró sus obras Porque realmente lo que vale en la vida cristiana son las obras Y al final de nuestra existencia Se nos va a pedir cuenta No tanto de nuestras doctrinas Nuestras verdades Nuestros dogmas Se nos va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho O hayamos dejado de hacer por los demás Tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Estuve en la cárcel y me visitaron Estuve enfermo y vinieron a verme Esa será nuestra carta de presentación Las buenas obras Por eso, ahora cuando llegamos al tercer domingo de Adviento Sigamos preparándonos Con una actitud nueva Con una actitud de misericordia Con una actitud de cercanía a los que sufren Porque ese fue Jesús Jesús vino para los pobres Para los enfermos Para los que a los ojos del mundo no valen Que la celebración de este tercer domingo de Adviento Nos vaya purificando Para que acercándonos a la celebración de la Navidad Tengamos un corazón misericordioso y solidario Feliz domingo para todos Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina